Isabel Arvide, buenos días, señor presidente. Resulta que si la edad de retiro, y no me dejará mentir el señor secretario, con quien tiene Afore está 65 años y para su gobierno la edad de un adulto mayor es 68 años, resulta también que usted encabeza una generación, nuestra generación de adultos mayores que no va a poder retirarse, porque usted no va a tener Afore, no tiene tampoco seguro social, no tiene nada y yo sí creo en los más de 45 años que ha trabajado. Entonces, mi pregunta es no solamente cómo va a poder retirarse usted, sino cómo vamos a poder retirarnos toda esta generación que nació 48, 49, 50, 51, 52, que ya es un problema de ahorita. ¿Y dónde está la cultura de protección a estos adultos mayores, trabajadores? Y estamos hablando de un presidente, de un mesero, de un periodista exactamente igual, que existe en otros países y no existe en México. Y me refiero a volver a ser sujetos de crédito, porque ahora no le dan a usted un préstamo, bueno, usted da lo mejor, pero no a nadie que tenga 65, 66, 67 años puede comprar un departamento, no tiene un crédito, no es sujeto de crédito, no le dan un préstamo. El monte de piedad cobra 60 por ciento para los préstamos y ahora reciben hasta bolsas, de todo reciben, pero cobran 60 por ciento. Entonces, no hay una ayuda para renta, no hay medicinas, pañales, señor, todo lo que se va a necesitar. Entonces, mi pregunta es ¿cómo logra usted y toda su generación que no tuvimos afores, que no completan las semanas con un solo empleador? Porque ni usted lo tuvo, ni muchos lo tuvimos, que nos pusieran el Seguro Social. ¿Cómo nos retiramos? Primero quisiera empezar con una aclaración. El presidente sí tiene afore, lo afiliamos aquí mismo hace algunos meses, su afore es el pensionista, entonces sí está contribuyendo a su pensión de retiro. Pero no dejas de tener razón. Hoy alrededor, si tomamos las cifras oficiales, alrededor del 66 por ciento de los mexicanos está en un empleo formal, pero de ellos la mitad están en trabajos eventuales, lo cual quiere decir que no cotizan. Para todo efecto práctico, alrededor del 35, 36, 37 por ciento de los trabajadores mexicanos están cotizando de manera formal. Entonces, tenemos un problema con las otras dos terceras partes y ese es el problema que enfrentamos hoy, en el 2019. Un trabajador que, como tú señalabas, tiene 65 años… o pensemos en un trabajador que tiene 75 años, que entró a trabajar hace 55 años. En el México de 1961 los trabajos formales eran todavía menores, pero ese trabajador probablemente estuvo contribuyendo toda su vida a la actividad económica de este país y se retiró con una pensión pequeña o con una pensión baja. Y como los sistemas de pensiones no están atendiendo a esos tipos de trabajadores, no porque no quisieran trabajar en un empleo formal, sino porque el México de los 50, de los 60 no ofrecía a esos empleos, es por eso que está el programa de pensión universal para los adultos mayores. Es el reconocimiento de que aun cuando los sistemas formales los estamos construyendo ahorita, todavía tenemos una deuda con una gran parte de los trabajadores mexicanos que a lo largo de su vida no tuvieron esta oportunidad. Pero esa es también la razón por la que tenemos que fortalecer este sistema, porque apostarle a tener sistemas de ahorro sólidos y robustos no es resolver el problema de hoy, es resolver el problema de 20, 30, 40 años, cuando los jóvenes que hoy tienen 20, 25 años se estén retirando. Es muy fácil tratar de darle la vuelta a un problema que no nos va a tocar a nosotros, lo responsable es que lo estemos atendiendo desde ahora. Mira, es muy importante, Isabel, lo que planteas. Lo ideal sería que nosotros logremos establecer en la práctica lo que se conoce como estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere. Ese es un ideal, se ha convertido en realidad en países europeos. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más importante que han logrado los gobiernos europeos. Desafortunadamente ahora con las nuevas políticas se fue desmantelando el estado de bienestar, no en todos los países, en los países nórdicos se mantiene y es un seguro de vida. Porque al llegar a una determinada edad ya se cuenta con una pensión suficiente, se haya laborado en una empresa o no. Cuando se llega a una edad ya se tiene una pensión y se tiene el derecho a la salud, a los mínimos de bienestar, ese es un ideal. Podemos ir hacia allá y estamos pensando en esa utopía, esa bella utopía que se pueda convertir en realidad. Va a requerir tiempo, porque va a depender de que tengamos desde luego una administración pública eficiente y honesta, porque eso ya lo tendríamos si no hubiese imperado por tanto tiempo la corrupción, pero pueden decir no se puede financiar, suelen decir algunos técnicos, no todos, los que no tienen dimensión social, vienen los actuarios y hacen las llamadas corridas y se quiebra el gobierno, no tienen fondos. Nada más que es cosa de hacer cuentas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, dos sexenios con ingresos petroleros como nunca en la historia y ingresos que no obtuvieron otros gobiernos y todo eso se fue por el caño de la corrupción o se desperdició. Entonces, sí se puede, teniendo un buen gobierno, manejando con responsabilidad las finanzas públicas, sin corrupción, sin derroche, sin gastos superfluos. O sea, y si se añade a esto crecimiento económico, si logramos que haya crecimiento económico, entonces va a aumentar la recaudación, vamos a tener finanzas públicas fuertes y vamos a mantener excedentes para poder financiar el estado de bienestar, es un proceso. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros estamos entregando pensiones a ocho millones de adultos mayores, en efecto, de 68 años en adelante para toda la población. A propósito, mira, es lo que tengo yo aquí, es un orgullo me lo que van a entregar, del INIPAN, INAPAN, para descuentos. Hay pocos descuentos. Sí, por eso. Bueno, pero retomando, hay ocho millones de adultos mayores del país, todos, que es un derecho adquirido, que reciben una pensión de dos mil 550 pesos bimestrales, son todos, es universal. Esto significa una inversión, que no gasto, de 110 mil millones de pesos. Se puede decir es bastante, sí, porque se aumentó al doble, más del doble, porque antes era la mitad y no era universal, no se le daba pensión adicional a los que ya estaban pensionados del Issste del Seguro o en Pemex o en las Fuerzas Armadas, en fin. Ahora es universal, pero son 110 mil millones. Si nosotros aumentáramos esta pensión tres veces, significarían 350 mil millones de pesos pesos. Y ya estaríamos con un promedio de 1.5 salario mínimo. En una familia, si son dos adultos mayores, ya es un ingreso que les permite salir adelante. Sí se puede, hacia adelante, independientemente de la pensión por el trabajo, esto puede constituir un complemento, es una de las formas para garantizar hacia el futuro que se tenga un mejor ingreso, dependientemente de dónde viene, sino que los mexicanos, por haber nacido o quienes estén viviendo en este país, tengan ese derecho. Si se compara con otros gastos, bueno, hablé de 350 mil millones, el presupuesto es de 6 billones, más que estamos hablando del 5 por ciento del presupuesto nacional, pero si lo comparamos con lo que pagamos por intereses de deuda resulta que es la mitad, porque estamos pagando más de 600 mil millones de pesos en el presupuesto, pues es todavía menos lo que se necesitaría, porque estamos destinando alrededor de 800 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones. Entonces, sí es posible, no hay que descartar, desde luego sin gastar más de lo que se tiene de ingresos con disciplina financiera, fiscal, administrativa, se puede. Entonces, vamos a ir hacia allá y aquí lo importante es que existe este compromiso. Imagínense si se está cobrando un punto por la administración de las pensiones por el pago a las Afores y en otras partes es punto 7, logramos eso, pues es un ahorro considerable. Eso es lo que queremos agradecerle a todos los administradores de las Afores, que tengan esa voluntad. Y lo otro decirle a los ahorradores, a los trabajadores mexicanos que están garantizadas sus pensiones, no hay ningún problema, mientras mantengamos esta disciplina que se está llevando a cabo en las finanzas públicas, no va a haber ningún problema, aún con recesión mundial, recesión económica mundial, aún con un agravamiento de la crisis mundial que tocó madera, están garantizadas las pensiones. Entonces, decir eso. Gracias. Gracias.